Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Durante el clásico en el que Olimpia barrió con Motagua 3x0, se identificó plenamente a través de la transmisión y posteriores videos que los aficionados de Motagua fueron los culpables del lanzamiento de bengalas a las cercanías de la cancha provocando fuertes daños. No solo quemaron la publicidad de patrocinadores de Olimpia, sino que también dañaron el pasto sintético instalado en el estadio Chelatoucles, dejando varias zonas quemadas. Esto provocó el mensaje del dirigente de Motagua Eduardo Atala en redes sociales, el cual revolvió monumentalmente a la afición melenuda. Resulta que también los culpó de lo ocurrido y el malestar se hizo sentir. No hay ninguna justificación que aficionados de los equipos de Tegucigalpa hagan algo como esto. No hay alegría ni decepción de Motagua o de Olimpia que les permita destruir lo que tanto ha costado tener en el Chelatoucles. La pólvora no es permitida, publicó el presidente azul. Al finalizar este encuentro, los aficionados azules también causaron disturbios y daños. Incluso hubieron disparos y amenazas a periodistas. Es lamentable que estos hechos se sigan registrando en eventos que deberían de ser familiares y después se quejan de por qué la gente no va a los estadios. La temporada para el futbolista hondureño Rommel Kioto no terminó de la manera que esperaba. Tras la temprana eliminación del CF Montreal en la MLS. Además, el romántico se quedó sin contrato vigente con el Montreal de cara a la siguiente temporada del fútbol estadounidense. Y de acuerdo con reportes locales, Kioto no será renovado. Y según información del grupo OPSA, Rommel Kioto tiene en la mesa una oferta procedente del fútbol de Europa. Se trata del Kunya Sport de la Superliga de Turquía. El futbolista de 32 años estaría meditando seriamente aceptar una tentadora oferta del fútbol turco, donde ya milita el futbolista catracho Rigoberto Rivas. Según lo reveló el mismo futbolista, tendrá algunos días de descanso para pensar y tomar una decisión en torno a su futuro. El futbolista Germán El Patón Mejía se ha confesado en una entrevista concedida a Deportes TBC tras su inesperada salida del Olimpia en plena disputa del torneo de Liga Nacional, luego que tomara su decisión por la falta de minutos. El patón asegura que no se arrepiente ya que fue una decisión personal, ya que no quería causar ningún daño al grupo y a su familia por su molestia de no jugar. También acepta que es un profesional y que sí jugaría con Motagua. Soy profesional y tengo una buena relación con varios de Motagua, pero el pacto de caballeros no se puede, pero hoy no hay pacto y como te digo, si sale la oportunidad afuera, eso es lo que andamos buscando, pero si sale una oportunidad y sentarse a hablar con Motagua, yo la escucharía. Sería un poco difícil porque no soy un jugador cualquiera para la afición, pero si llega la opción, la pensaría. Como te digo, ser profesional no quita el sentimiento. El mediocampista del Inter Miami David Ruiz habló luego de la derrota que sufrió la selección de Honduras Sub-23 en su debut 2x0 ante Colombia en los Juegos Panamericanos que se disputan en Chile, y reveló por qué se decidió jugar para la H y no para Estados Unidos. Cabe recordar que David Ruiz aún puede optar por jugar para la selección de Estados Unidos, ya que aún no ha cumplido el requisito de jugar 3 juegos reglamentarios con la selección mayor de Honduras. Sin embargo, el futbolista dejó más que claro su intención de jugar para la selección catracha. Precisamente por la camiseta que estás llevando en estos momentos, que es la de Honduras. Tú existió la posibilidad de jugar por Estados Unidos, pero optaste por los catrachos. ¿A qué se debió esa decisión? Bueno, a mi familia, claro. Tuve que hablar con mi familia y todos. Todos me apoyaron en mi decisión y bueno, yo creo que fue la mejor decisión para mí y mi futuro. Y bueno, sí, ya estamos enfocados en lo que se viene. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video.